La actual pandemia de la COVID-19 ha resultado en la interrupción a nivel mundial de la educación. En Cuba, la formación de profesionales de las diferentes enseñanzas se ha visto limitada y sujeta a muchos cambios y reajustes. Crear el curso 2019-2020, tanto para estudiantes como profesores en todo nuestro país, fue un reto. Constituyó un reto, pues muchas de las asignaturas en las diferentes carreras y universidades estaban a medias luego que iniciara la pandemia de la COVID-19. En estos meses, los docentes nos hemos preparado no solo en los reajustes de esos planes de estudio, de esos sistemas de objetivos a evaluar en cada una de las asignaturas en el nuevo curso 2021, sino también que hemos profundizado en cada una de las técnicas y herramientas necesarias para llevar a cabo las clases, no solo en un entorno presencial, como es el escenario más deseado por todos, sino también en las diferentes formas en que puede desarrollarse este curso 2021, atendiendo a la situación epidemiológica de cada uno de los territorios de nuestro país. Esta vez soy estudiante del curso por encuentro de la carrera de Comunicación Social, estoy en quinto año. Mis expectativas para este curso escolar, me gustaría sobre todo que ya al curso por encuentro se le dieran las bondades que tiene también el curso regular turno, que es la utilización del Mule, del EVA y de todas las plataformas y cosas que necesitamos para gestionarnos nuestro conocimiento. Sin duda, el curso 2021 será un curso diferente. Será un curso donde los retos son aún mayores para los estudiantes, donde lleva una mayor preparación y autoestudio por parte de estos, pero también una mayor exigencia para nosotros, nosotros los docentes, que somos los que debemos guiar cada uno de los procesos y elementos de la educación superior en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!